Vamos a ver estos otros memes. Morena decidió inundar zonas pobres para no salvar a Villahermosa. No para salvar a Villahermosa, sino para que no se inundara Dos Bocas. Efectivamente, mire, yo manejé algo de esto el día de ayer. Uy, se me fueron como perros rabiosos. ¿Sí? Verdaderamente como perros rabiosos. Es que en el fondo, López lo que no quiso es que se inundara. Su tontería esta de Dos Bocas. Fíjese cómo López llega a los extremos, ¿no? Aquel extremo del político que llegaba y les decía, y les voy a construir un puente. Y le decía a la gente, oiga, pero aquí no hay río. Pues también les construyo el río. Aquí López quiere, a costa de lo que sea, construir una refinería en Tabasco. Cuando todos los especialistas dicen que es una locura. Ah, pues el güey está necio. Y tirando nuestro dinero. ¿No? Pues de locos. ¿Qué más? Bueno, este es un texto un poco largo. Se llama El presidente del no. Cien grandes fracasos de López Obrador. Mire, los teóricos de la gobernabilidad aseguran que la legitimidad de un gobierno democrático es posible si y solo si ese gobierno es eficaz. Es decir, solo es legítimo un gobierno que responde de manera satisfactoria a las exigencias planteadas por amplios sectores sociales. Por eso, a dos años de iniciado el gobierno federal, podemos decir que la gestión de López Obrador es la de menor legitimidad de la historia. ¿Por qué? Porque Obrador es el presidente del no. El que menos ha cumplido. ¿Lo dudan? Uno. No eran y nunca fueron su prioridad los pobres. Dos. No hizo nada en 24 meses a favor de los pobres. Tres. No eran y nunca fueron su prioridad los niños. Cuatro. No hizo nada en 24 meses a favor de los niños. Cinco. No eran y nunca han sido su prioridad las mujeres. Seis. No hizo nada en 24 meses a favor de las mujeres. Siete. No fue cierto el eslogan de no robar, no mentir y no engañar. Ocho. No fue cierto que su gobierno sería diferente a otros gobiernos. Nueve. No es honesto, sino que es uno de los gobiernos más corruptos. Diez. No cumplió con licitar el 100% de la obra pública. Once. No es cierto que los gobiernos de Morena serían casa de cristal. Doce. No existe una sola prueba de la honestidad valiente. Trece. No acabó el presidente López con la corrupción, como lo prometió. Catorce. No ha parado de mentir y le han contabilizado más de 30 mil mentiras. Quince. No bajó el precio de la gasolina. Dieciséis. No bajó el precio del gas. Diecisiete. No bajó el precio de la energía eléctrica. Dieciocho. No bajó el precio del diésel. Diecinueve. No logró el crecimiento económico entre 4 y 6 por ciento. Veinte. No creó más empleo. Veintiuno. No hizo nada por estimular la inversión local y foránea. Veintidós. No bajó el índice inflacionario. Veintitrés. No cumplió la promesa de que no habría más deuda externa. Veinticuatro. No hay confianza económica para invertir. Veinticinco. No hay respeto a contratos de empresas extranjeras. Veintiséis. No hay certeza de que continuará el Telecán. Veintisiete. No hay respeto a las empresas de energías limpias. Veintiocho. No acabó con la inseguridad y la violencia. Veintinueve. No bajó el número de muertos violentos, sino que es la cifra más alta en la historia. Treinta. No acabó con los feminicidios. Treinta y uno. No acabó con las muertes violentas de niños. Treinta y dos. No combatió el narcotráfico. Treinta y tres. No persigue a las bandas criminales que controlan todo el país. Treinta y cuatro. No acabó con las masacres que siguen sin freno. Treinta y cinco. No acabó con la muerte, secuestro y persecución de periodistas. Treinta y seis. No respeta la libertad de expresión. Treinta y siete. No garantiza el derecho a la información oficial, veraz y puntual. Treinta y ocho. No cumple con cancelar la propaganda oficial en tiempos electorales. Treinta y nueve. No garantiza imparcialidad y pluralidad en los medios públicos. Cuarenta. No para de amenazar a medios y periodistas críticos. Cuarenta y uno. No cuenta México con un servicio médico de primer mundo como lo prometió. Cuarenta y dos. No hay mejor atención médica en el IMSS y el Issste. Cuarenta y tres. No acabó con el desabasto de medicamentos en el sector público. Cuarenta y cuatro. No atendió como se debe a los niños con cáncer. Cuarenta y cinco. No cumplió su promesa de garantizar las guarderías. Cuarenta y seis. No atendió correctamente la pandemia. Cuarenta y siete. No garantizó pruebas contra el COVID-19. Cuarenta y ocho. No dio presupuesto adicional para la pandemia. Cuarenta y nueve. No dio presupuesto para la compra de la vacuna de COVID-19. Cincuenta. No hay más seguro social y menos seguridad en general. Cincuenta y uno. No ha revelado la cifra real de muertos por COVID-19. Cincuenta y dos. No reconoce la gravedad de la pandemia y su letalidad, que es de las más altas del mundo, en México. Cincuenta y tres. No quiere usar cubrebocas y se niega el aislamiento. Cincuenta y cuatro. No construyó cien universidades prometidas. Cincuenta y cinco. No hay mejor educación. Cincuenta y seis. No dio apoyo a la cultura. Cincuenta y siete. No dio apoyo a jóvenes talentos. Cincuenta y ocho. No incrementó el apoyo al cine y a los creadores. Cincuenta y nueve. No cumplió su palabra de ofrecer más recursos a la ciencia. Sesenta. No solo respeta a los científicos, sino que los odia. Sesenta y uno. No respetó su palabra de mantener becas del Conacyt. Sesenta y dos. No cumplió con la promesa de estimular al deporte. Sesenta y tres. No vive el presidente en la austeridad que prometió. Sesenta y cuatro. No vive en Los Pinos, pero vive en un palacio. Sesenta y cinco. No vendió el avión y engañó con su venta. Sesenta y seis. No rifó el avión presidencial y engañó con la rifa. Sesenta y siete. No compró las 500 pipas y ese dinero desapareció. Sesenta y ocho. No cumplió su palabra de regresar a sus cuarteles a los militares. Sesenta y nueve. No cumplió con la palabra de que la Guardia Nacional tendría un mando civil. Setenta. No cumplió la promesa de que no toleraría los excesos de Trump. Setenta y uno. No cumplió la promesa de que rechazaría el muro de Trump. Setenta y cuatro. No cumplió la promesa de buscar un acuerdo migratorio. Setenta y tres. No respetó a ecologistas en Tren Maya, Dos Bocas y Santa Lucía. Setenta y cuatro. No cumplió la descentralización de todas las secretarías de Estado. Setenta y cinco. No acabó con el huachicol en Pemex. Setenta y seis. No aclaró la tragedia de Tlahuelilpan. Setenta y siete. No aparecieron los 500 mil millones de pesos. Diz que que se ahorró por la corrupción. Setenta y ocho. No están más unidos hoy los mexicanos que antes. Setenta y nueve. Pemex no es más rentable y eficiente. Ochenta. No es más eficiente y más rentable la CFE. Ochenta y uno. No hay división de poderes en México. Ochenta y dos. No es libre la Fiscalía General. Ochenta y tres. No es libre la Cámara de Diputados. Ochenta y cuatro. No es libre la Cámara de Senadores. Ochenta y cinco. No es libre la Suprema Corte. Ochenta y seis. No acabó la persecución de los opositores. Ochenta y siete. No acabó la persecución contra empresarios. Ochenta y ocho. No respeta el presidente la autonomía de los estados. Ochenta y nueve. No respeta obrador a los disidentes. Noventa. No respetó la autonomía del INE. Noventa y uno. No respetó la autonomía del Tribunal Electoral. Noventa y dos. No hay soberanía energética. Noventa y tres. No hay soberanía alimentaria. Noventa y cuatro. No hay libre determinación de los pueblos. Noventa y cinco. No hay más que sometimiento frente al gobierno de Trump. Noventa y seis. No hay respuesta oficial ante los desastres naturales. Noventa y siete. No hay apoyo al campo. Noventa y ocho. No se acabaron los moches en el gobierno de López. Noventa y nueve. No ha cambiado la mafia del poder. Y cien. No hay, en general, un mejor gobierno y un mejor México. ¿Sí? Los cien mayores fracasos de López Obrador en solo dos años. Al tiempo. ¿Qué le pareció? Vamos a darle cuerda, ¿no? Vamos a compartirlo. A darle like. Y ya sabe todo lo demás.